Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Soy Marcelo Di Marco y estoy trabajando con un cuento de Miguel Gil Castro, Taller de los Sábados al Mediodía. En realidad vamos a empezar a trabajar, porque hoy, en este momento, lo leemos así, en caliente. Directamente arrancamos y leemos a ver la gran preocupación de siempre y hoy el autor la puso en palabras. Queremos ver, quiero ver si hay cuento. Esa es la idea. El Virrey. Desde la banca de Madre y Hierro podíamos ver el mar que baña Miraflores. Como siempre aviso, ojo, ustedes están pensando, esta coma sobra, Marcelo no la leyó, fenómeno. Pero sepan, querida audiencia, que nosotros, ahora, en este momento, no nos preocupa el estilo, la ortografía, el tipeo, nada que ver, nada que ver. Nos interesa si hay cuento o no hay cuento, eso es lo importante. La estructura. Ya después se verá lo demás. Desde nuestra banca de Madre y Hierro podíamos ver el mar que baña Miraflores. El ruido de las olas y del viento se mezclaba con nuestras palabras. Ahora sí te creo, lo decía en Muñoz, dijo Pablo, y bebió un gran sorbo de la pilsen con la que me señalaba. Pero lo de Abimael Guzmán, no te pases. Solíamos charlar en ese mismo lugar cuando salíamos de la librería muy tarde, porque se alargaba la presentación de un libro. Esto que tenemos acá, Svetan Todorov, lo llama los hombres relato. ¿Por qué será? Porque son personajes que llevan de por sí una historia. Ya traen de por sí una historia que el lector conoce. Por ejemplo, si yo digo, qué sé yo, estaba en Madrid cuando vi pasar la comitiva de María Estela Martínez de Perón. Bueno, ya está. Ya sabemos, ya estamos ubicados en un momento determinado. Hombres relato, hombres cuya mera aparición hace que se concentre mucha información alrededor del personaje y no es necesario que el escritor agarre y se ponga a discurrir largamente sobre su procedencia, quién es, qué hace. Es lo mismo que si vos de repente entras en una casa y hay una foto colgando de la pared que dice... Aparece una foto de Videla, ponele, qué sé yo, ya lo saben. Este es un guerrillero muy conocido, tal vez el guerrillero más conocido del Perú. En Perú, me explicó Mario Segarra esto, en Perú a los terroristas se los llama terrucos. Ahora sí te creo lo de señor Muñoz, dijo Pablo, y bebió un gran sorbo de la pizza en lo que me señalaba. Pero lo de Abimael Guzmán, no te pases. Salíamos a charlar en ese mismo lugar cuando salíamos de la librería muy tarde, porque se alargaba la presentación de un libro. La primera vez me contó que apenas llegó a Lima se puso una venda en los ojos y no se la quitó por dos semanas, completa oscuridad. Así era Pablo cuando la curiosidad tomaba su cabeza. Pronto descubrió la gran fuerza de los latidos de su corazón, la velocidad de su respiración y que incluso sin zapatos, cada movimiento de su cuerpo provocaba un sonido propio. Y podía, de algún modo, medir la distancia entre su cuerpo y los objetos de la casa. Pero con cada nuevo aprendizaje viene también un miedo nuevo. Cuando soñó que al quitarse la venda en vez de ojos tenía agujeros, el juego se acabó, dejó de ser divertido. Hablando de no ver, dije esa vez y le conté la historia del señor Muñoz que no me parecía tan increíble. La había escuchado un montón de veces cuando era niño. Además, Pablo, que dos años después de ser bombero, renunció porque no pudo soportar llegar dos minutos a estar en un edificio en llamas, en el que murió una mujer abrazando el cadáver de un bebito, se atrevía a dudar de la historia del bibliotecario ciego. Y eso que en el Virrey, uno de los libreros viejos, tenía una historia parecida. Durante una misión en la selva, la unidad policial de Helio fue emboscada. El primero de tres autos estalló y ahí nomás empezaron los balazos. Sus únicos recuerdos son ardor en su pierna derecha, ensangrentada, al arrastrarse hasta un río y dejarse llevar por la corriente, abrazando su fusil. Pareció muerto. Horas después en un pueblito le dieron primeros auxilios y una radio. Cojearía para siempre, pero estaba vivo. Helio llegó al mundo de las librerías de una manera violenta. Bueno, ojo que a cada porcentado que el lector conoce a Helio, y no es así, Abimael Guzmán, bueno, fantástico, salvo que sea un homónimo, pero Pablo y Helio, uno dice, pero ¿cómo no estaba hablando de Pablo? Helio es justo el librero de lo viejo. Ajá. Durante una misión en la selva, claro. Bueno, tenés que mandarlo hace tiempo, ¿no? Así como Pablo había dejado de ser bombero, Helio, en su juventud, fue policía. Y ahora es justamente el dueño, etcétera, etcétera. Esas son cosas que conviene poner siempre en el primer momento del cuento, como decíamos siempre, la situación inicial del cuento, conviene aclarar estas cosas para ponerles un piso. Bueno, cuando ven el programa van a ver a Pablo Martínez Burquette hablando justamente de Humberto Eco, el programa que está en este momento en YouTube. Pablo Martínez Burquette hablaba de Humberto Eco con una cosa muy interesante, que decía, hay que amueblar el cuento, hay que amueblar el cuento, las novelas. Esto es, ponele, si vos llegás a una casa donde está toda vacía, supongas una casa que estás viendo un departamento para alquilar, está todo vacío, sin muebles ni nada. Bueno, eso se trata de amueblar el cuento, ponerle los personajes y que quede claro quiénes son y dónde están. El primero de tres autos estalló y ahí nomás empezaron los balazos. Sus únicos recuerdos son Ardón en su pierna derecha. Por ejemplo, por ejemplo, mirá que interesante. Por eso nos pide a nosotros que subamos con la escalera a los anaqueles más altos de la librería. Acá no se sabe si son dos clientes, si son dos empleados, me explico, no recuerdo que se haya dicho. El primero de tres autos estalló y ahí nomás empezaron los balazos. Sus únicos recuerdos son Ardón en su pierna derecha, en esa que alentada, al arrastrarse hacia un río. Y dejarse llevar por la corriente abrazando su fusil. Parecía un muerto. Horas después, en un pueblito, le dieron primeros auxilios y una radio. Cojaría para siempre, pero estaba vivo. Elio llegó al mundo de la librería de una manera violenta. En su día de Franco frustró el secuestro de un gran empresario y aceptó como recompensa vestir el uniforme de guardia de la librería Prometeo y unos meses después, el de librería. Allí conoció a Cucho. Acá te digo, el uniforme de guardia, si vos tenés una palabra que se implique menos cosas, acá lo llamamos paquitos, en Argentina. No sé si hay un nombre para el Perú. De la librería Prometeo y unos meses después, el de librero. Allí conoció a Cucho, el otro librero viejo del virrey. Al quebrar Prometeo por la hiperinflación de Alán García, ambos se mudaron al virrey, en el que años después coincidían con Pablo y conmigo. Fenomenal. Ahí se va aclarando el panorama. Cucho no tenía historias sangrientas de contar, solo historias difíciles. Lo más salvaje de su vida, comer pingüino en una isla desierta en la que trabajó cuando era jovencito y desde donde podía haber chates en los que se realizaban orgías, cuyos detalles omitía, haciendo una moca de asco. Lo más penoso. Un día antes de Navidad, acompañado a su mamá en el Mercado Central, el pequeño Cucho de seis años escuchó unos aplutos fuertes y al voltear rapidito vi una lágrima temblando en el gran ojo de una enorme tortuga. Era la primera vez que vi una tortuga de mar. Y la peor historia de todos. Cuando no pudo estudiar medicina en Alemania, porque su padrino, quien iba a realizar los trámites para que se muera de Munchen con él, murió y nadie quiso aceptar la responsabilidad del peruanito. La historia que más risa nos sacaba en los momentos en que nadie entraba a la librería, la época en la que fue árbitro, ojo, porque esta no es que nos sacaba risas, nos sacaba más risas, por lo menos nos sacaba alguna risa, porque todo lo que dice acá, salvo que esto sea un sádico de mierda, no es para reírse, ¿ves? La historia que gozó, ¡ay, me maté el diseño de mí! Pero esperá que te digo la historia que más risa me da, ahí estás, comprendido. La historia que más risa nos sacaba en los momentos en que nadie entraba en la librería, la época en la que fue árbitro de fútbol, y desde la grada le escupían tanto que terminaba los partidos con todo el pelo mojado. No nos pagaba muy bien en el Virrey, es la verdad, pero no me importaba. La mujer cuya sonrisa vi por primera vez en el papel de un diario importante, cuya entrevista fue recortada y colocada en la especie de periódico mural del comedor de la tienda, había trabajado dos años antes. Cachi Sanseviero, que vestía un atuendo similar al de los comunistas antiguos, solía hacer solo una cosa y se dedicaba a ella de hacía 40 años. Cultivaba el oficio de librero y debido a sus actividades en la milicia guerrillera uruguaya, había sido exiliada, por eso vino al Perú. En persona lucía más delgada, pero no menos fuerte. Ella me había contratado. Y solía pasar por los estantes de madera, revisar tantos libros que nunca terminaba de asombrarme, jugar con Tilsa, la gata caray y Jack, un Jack Russell gordo, debido a las galletas que le daban las viejitas que venían a tomar café cuando lo veían bailar. Una anotación al margen. Escriban en algún margen, en algún cuaderno, el nombre Amparo Medina. Amparo Medina. Es muy importante. Lloraban las viejitas que venían a tomar café cuando lo veían bailar. En fin, sentirme en casa. En familia, de vez en cuando, compartir una breve charla con algún cliente, que aquí todos los clientes sabían muchas cosas y solían dedicarse a leer para vivir, o tenían tanto dinero que podían vivir leyendo y nada más. Me dijo bienvenido y tuve que preguntar si era tan simple un par de veces. Lo era. Ese día me quedé cerca de ocho horas para ser entrenado. Según la contadora, me pagarían esas horas. No tardé mucho en descubrir que eso era mentira. El tema de los sueldos y el control de las horas, todo era, como diría la señora Chachi, para oferirse algo desagradable, una porquería. Pero no me importaba, estaba en el Virrey. Un sueño, estaba viviendo un sueño. Me ofrecieron un sueldo bajito, con el tiempo ascendería. Otra mentira. No me importaba el sueldo y lo dije. Me encantaba trabajar aquí, tanto que podría hacerlo a cambio de pasajes y algo de comida. Años después tuve que ir a una feria ecológica cerca del Óvalo Bolognesi, cerca del Virrey, para tomar algunas fotos y recopilar material para los posts de Instagram de la marca de Cometica Natural, que me pagaba más que a cualquier librero por combinar textos, emojis y hashtags. La tienda estaba... Esperá, la tienda era la misma que dejé de renunciar. La dejó Chachi al partir para siempre, morirse el carajo. ¿Qué es eso de partir? No te hagas respuesta conmigo, no te pongas lírica, diría ella, chupando un poco el cigarrillo electrónico y riendo. Cuando uno se muere, se muere y no hay más. Una pizarra de corcho con recortes de héroes internacionales, escultura de madera tallada aquí y allá, una ilustración de Tinsa Tuchilla, la gata de la librería se llamaba como ella. Era una especie de traganuz interno, una estatua de un poeta al pie, de donde una vez Chachi me sirvió té al escuchar que para cubrir a uno de los muchachos no había podido almorzar. Té negro con galletas. En verano caen todavía flores fucsias a los pies de otoños y negros. Ahí nomás una escalera de metal empotrada en un muro por la que teníamos que subir los libros afortunados para el verbo a las palomas. Otra pizarra con las próximas presentaciones de libros. Semana solamente había una, justo la del ex terrorista, expreso político, cuya presentación fue cancelada en mi universidad unos días antes. Acá te tengo que preguntar, ¿Muñoz o Abimael? Ningún, ah, otro. Bueno, guarda. Guarda porque ya en la cabeza del lector... Eso, ah, es un misterio. Ajá, perfecto. Bueno, entonces acá aparece, muchachos, el flashbier... Está bien, está bien, no digas más. No digas más, no hay que decir nada. Solamente lo que uno necesita. Yo, digamos, una de las ventajas del taller es tener un lector que piensa en voz alta todo el tiempo. Como vos ya hablaste de Abimael, ¿ves? Entonces uno dice, debe ser este. Entonces acá, justamente, hay dos cosas. Uno tiene que despejar de la cabeza del lector, porque, ojo, todos los que estamos acá, estoy seguro de eso. Si me prestaron atención y sabían quién era Abimael, todos tranquilamente pueden pensar que están hablando de él o de Muñoz. Uno viviendo en Argentina, uno sabe, bueno, por una cuestión de, qué sé yo, de investigación, lo que sea, cultura, llamarlo como quieras, Marulanda, también sabemos quién es, digamos, Tirofijo, así como supongo que un peruano debe saber quién fue Santucho acá o Firmenich, qué sé yo. Pero la cuestión es que uno tiene que despejar, acá vos tenés que despejar de la cabeza del lector, justamente que no hay ninguno de los nombrados. Entonces, hay que ingeniárselas. Si es un misterio, hay que poner mucho, mucho, mucha atención acá. Por eso lo marco de esta manera. Lo que sí, además, otra cosa que se da, es el segundo momento del cuento. Una vez que ya, de acá para adelante, es todo, todo lo que tiene que ver con la situación inicial. Acá aparece algo que viene a interrumpir esa, digamos, situación primera en donde todo está por verse. Acá empieza a verse. Insisto con esto, la primera parte del cuento que llega hasta acá no es para nada ociosa. Lo único que va a hacer es ese pequeño ajustecito, es entretenida, no aburre para nada, te plantea, digamos, una situación de la ilusión de trabajar en una gran librería. ¿Ven? Cusa presentación fue cáncer de 1912 unos días antes. Cucho y Helio seguían igualitos. Noté algo interesante. Pablo engorda más o menos 5 kilos. Claro, porque acá él vuelve a la librería. Estaba laburando y haciendo otra cosa. Me aplicaron el mismo... Me aplicaron el mismo... Pablo engorda más o menos 5 kilos por cada año que dejamos de verlo. Me aplicaron el mismo descuento que tenía cuando era librero y me fui con Pablo. Iba a tener un hijo y se moría de miedo. Años atrás lo había visto llorar en ese mismo lugar escuchando una canción de espineta. ¿Cómo puede ser que el niño se coma los dedos porque se imagina que son pan? Decía. Su novia le presentó al mítico señor Muñoz. Esa era parte de un grupo voluntario que trabajaba con invidentes en la Biblioteca Nacional. El director, una tarde, que fue a recogerla a Pablo durante un almuerzo, les había contado su historia. Una tarde salió a pasear con su novia y luego de una tarde bonita miraflores hubo una explosión en el edificio de Tarata y él no supo nada más hasta que despertóme después en una clínica. Querían que le quitaran lo que no lo dejaba ver y lo llevaban con su novia. No se podía levantar de la cama. Quería tocarle y escuchar su voz, ver su cara. Malas noticias, muy malas. María murió abrazando su pecho. Pablo dijo que el señor Muñoz se abrió la camisa y era tal como la historia que le había contado a Pablo en esa misma banca de metal y hierro. Se podía dar la cinta femenina que protegió de esquirlas su corazón. ¿Qué era? ¿La mujer se antepuso a las balas? Pues esto hizo Clara Petacci con el Duce. Claro, en el momento del Supremo esta mujer enamoradísima de Mussolini se antepuso a las balas del pelotón de rojos que lo fusilaron. Ahora hay una cuestión acá. Pablo dijo que el señor Muñoz se abrió la camisa y era tal como la historia le había contado a Pablo en esa misma banca de metal y hierro. A ver, espera un cachito. Yo tengo que ir para atrás. Ahí está, listo, listo, listo. Fíjate. No es esa. No es esa. A ver qué le parece, qué va acá. Acá. La, la. No. Esta. Muy bien, Miguel. Exactamente. Esta. Porque así, 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 se vuelve al tiempo base. El aquí y ahora del relato. Y además, al lugar. Fíjate vos que, si no hubiera estado, si no hubiera estado esa, esa misma banca de metal y hierro, yo no tendría que haber ido para arriba. Si hubiera estado esta, quiero decir, si hubiera estado esta, misma banca, yo no hubiera tenido que ir para arriba para ver si está ubicado acá hablando. Y lo del lugar, acá, cuando hagamos la parte de estilo, le vamos a incluir Miraflores. Porque es una referencia sumamente, yo todavía no tengo el gusto de conocer Perú, pero lo conozco a través de Mario Vargas Llosa. ¿Ve? Miraflores. Se podía ver la silueta femenina que protegió de esquina a su corazón. En ese momento, Pablo quería mostrarle las fotos que guardaba su papá, ex comando, levantando un puño de burlún junto a terroristas capturados que llevaban el signo de la muerte en su mirada. O contarle que para interrogarlos les ponían cartuchos de mitad en la cabeza y si no hablaban, los hacían estallar. Así lo hacían sus camaradas presentes. También quiso contarle de la fosa común llena de esos malditos, pero no pudo. Se quedó pensando en lo que hacían los militares, incluyendo a su papá, con los bebitos de los terroristas. Mi hijo se murió sin conocer a su nieto, me dijo. Luego me contó que le dijo al señor Muñoz que su historia se la había dicho un hijo de su amigo, el cura, en una librería. Oye, Pablo, hablando de eso, una vez mi papá, esto lo dice el narrador, una vez mi papá me contó que en una emoción, en una misión, pero no una militar, una de evangelización, cuatro o cinco años antes de que los terroristas quemaran las actas de las elecciones, en un pueblito, se quedó dormido en una iglesia, caminó un pueblito en una iglesia, caminó un pueblito en una especie de guardilla, le dieron colchón y luego de una breve charla con un gordito barbón, en la que ese señor trataba de conversar a mi papá de que un mundo mejor y más equitativo era posible, el joven seminarista, curtido y cultivador, dijo que sí, que con el amor de Cristo, y transmitiendo la buena nueva de su resurrección, el sufrimiento ha terminado, siempre que uno acepta a Cristo en su corazón, y se fue a dormir, exhausto por el largo viaje, era un profesor, le dijo el sacerdote que le dio hospedaje a mi papá, profesor de la Universidad de Aguamanga, huevón, tu viejo habló con Ismael Guzmán, no jodas, ahora sí que no te creo, a ver, tenemos tres personajes, un joven seminarista, el gordito barbón, que vendría a ser, a Ismael, gordito, sí, puede ser, barbón, y después, ¿cuál es el tercero? Acá, esta zona está un poquito, poco clara, porque acá parece que, que hiciste una corrección, dejaste una corrección a la vista, a Ismael tenía larga la barba, claro, barbón, este es a Ismael, después está el joven seminarista, me quedé a medio, bueno, fenómeno, entonces, yo te lo marco así, para que quede claro, lo cierto es que había tres personas, el padre, el joven seminarista, el joven seminarista, y el gordito barbón, mi papá se preguntaría toda su vida, si estaba dentro de sus posibilidades, cortar de raíz, con las actividades del líder, del senador luminoso, y si ese señor, era realmente a Ismael Guzmán, si ese profesor, en apariencia inofensivo, de ideas peligrosas, podía haberlo escuchado, y si con ello, años después, la esposa de S. Muñoz viviera, y no como una sombra, en un pecho rodeado de cicatrices de vidrio, Pablo me dijo esa vez, oye, está locazo, ahora te creo lo del señor Muñoz, porque lo he visto, mira, si vos decís que esa vez, es la vez en que estuvieron hablando, en el banco, frente a, acá, el banco de metal y hierro, la banca de metal y hierro, frente a Miraflores, lo más conveniente, si esto es así, contestame si sí o no, esto está sucediendo, en el banco delante de Miraflores, no, no, te voy a dar algo más drástico, más drástico, mirá, mirá, desde nuestra banca de madera y hierro, podemos ver el mar que baña Miraflores, el ruido de las olas del medio, se mezcla con nuestras palabras, ahora si te creo lo del señor Muñoz, dice Pablo, y bebe un gran sorbo, entonces, ¿qué pasa? cuando vos usás el pasado, para hablar de la librería, claro, entiendo, sí, fenomenal, ¿ves? el tema es que, cuando vos hablás, lo hablás en pasado, en el tiempo pasado, y usás el presente inminente, dice Pablo, y bebe un gran sorbo, ¿ves? ya es mucho más natural, dicho de paso, esto que pusimos acá, es mucho más natural, esto que hemos puesto acá, esta misma banca de metal y hierro, entonces, en ese momento, Pablo quiere mostrarle la foto que guarda, ¿ves? me dice, entonces ya sabemos dónde estamos parados, ¿ves? es parte de aquello de la situación inicial, saber el lugar, el amueblar el cuento, ¿no? totalmente, bueno, va a andar muy bien eso, este programa lo podemos titular, como, el presente inminente, viene a solucionar un montón de cosas, ¿ves? siempre acuérdense de esto que dice Joseph Conrad, simplicidad y claridad, son los logros más elevados de un escritor, y obtenerlos implica mucho talento y mucho esfuerzo, simplicidad y claridad es justamente lo que no distingue al hombre de la calle, que no es ni simple ni claro, ¿no? Entonces, Conrad lo decía perfectamente, no dijo el logro más importante para los escritores, ganar un premio, ni nada, eso viene, viene ya en el paquete, viene por añadidura, añadidura, lo importante es escribir bien, concentrarse en la claridad, en la simplicidad, después se verá si se gana premio, tampoco dice Conrad, el logro más alto de un escritor es cambiarle la vida rutinaria al lector para siempre, tampoco, esas son cosas que vienen después se verá, el logro más importante de un escritor es escribir claro y sencillo, ¿me explico? Por supuesto que después está todo lo demás, no digo que no está eso, ¿a quién de ustedes no le cambió? Por algo están acá, algún libro les debe haber cambiado la vida, algún escritor les debe haber cambiado la vida, yo les debo haber cambiado la vida también, así que, concretamente, la idea es, muchísimas gracias, muchísimas gracias, la idea es concretamente escribir con claridad, la sencillez, no la sigues cambiando al presente, gracias amigo, te agradezco mucho, bueno, bueno, fenómeno, seguimos adelante en el último, el último tramo del cuento, Pablo me dijo esta vez, ¿no? Oye, estás locazo, ahora te creo lo de Ciro Muñoz, porque lo he visto, pero ese cuento de tu papá, y antes de que terminar, y viendo que era tarde, le dije, Pablo, ya vámonos, mañana la presentación al virrey del libro del ex terrorista, preso político, que salió hace dos meses de la cárcel, y él lo se ve temprano, no va a querer quedar hasta la presentación, y vas a tener que dobletear, no vas a llegar tarde, porque luego te deprime, si quieres renunciar, como cuando eras bombero, claro, o llego cansado, como tu hija, y no termino, una conversación vital para el país, vital, esa noche, después de muchos años de silencio, recé por el papá de Pablo, y por la esposa del señor Muñoz, y porque el hijo de Pablo, y todos los que sobrevivimos, llegamos a tiempo y sin cansancio, me pregunté, y me sigo preguntando, si verdad los tiempos de Dios son perfectos, no lo sé. Bueno, es importante marcar, destacar esto, acá, lo que tenemos, es muy parecido, a lo que vimos en el primer, en el primer, cuento tuyo que trabajamos, que trabajamos la estructura, lo que yo veo acá, esto, nadie me lo saca de la cabeza, es una cabeza de novelista, el otro día, lo dije en un programa, que ya a esta altura debe haber salido, y conté, la anécdota, de una autora, que yo tenía acá, que traía cuentos, hasta que yo en un momento le dije, mira, vos no sos cuentista, vos sos poeta, a partir de ahí, empezó a escribir unos poemas, impresionantes, porque acá, está todo por hacerse, acá hemos llegado, al segundo momento, pero falta trama, el lector, y esto, si me equivoco, por favor, alguien que lo diga de otra manera, pero, acá el lector está desesperado, por toda la carne, como decimos en Argentina, por toda la carne que pusiste en el asador, respecto, de, qué va a pasar, en la presentación de este libro, ¿ves? Por ejemplo, puede ser, que, que Helio, no se vaya temprano, si Helio se va, y son dos Perús, dos Perús, que se, que se están cruzando acá, lo cual sería riquísimo, ¿ves? el Perú del orden, del bien común, y el Perú del terror, ¿ves lo que quiero decir? O sea, sería interesantísimo, ver ese cruce, ¿a dónde va a parar, ese cruce? Bueno, en lo mejor, del cuento, no podés cortar acá, me explico, porque es lo, lo más importante, por supuesto, yo escribí cuatro libros, sobre el corte, y entiendo perfectamente, que, la gran mayoría de las veces, lo más importante, es aquello que se calla, pero, no es que acá se calle, acá, o se sugiera, o se insinúe, o el lector intuya, no, no, acá directamente no está, y uno se pregunta, pero, ¿cómo? esto tiene que estar, por fuerza, bueno, acá la cuestión es la siguiente, ¿acaso un segundo capítulo? No te niegues a eso, mire, porque esto me ha pasado, un montón de veces, en el programa, que mencioné recién, cuento la historia, de cómo, Carlos Bergonsi, que fue uno de los tenores, más grandes de la historia, si veo que funciona, cada capítulo, sí, fantástico, fantástico, no, totalmente, recién en presente, lo veo, ahí está, fenomenal, fenomenal, cómo no, la verdad que sí, porque, fíjate cómo se van disparando elementos, que van yendo hacia adelante, se habla del pasado, por supuesto, pero en función, exocéntrica, es decir, del centro para afuera, acá sí que tenemos, una, una pedaza de novela, gracias, gracias Marcy, yo también quiero saber qué pasará, en esa presentación, perfecto, perfecto, bueno, averiguarlo justamente, es lo que, lo que te va a dar justamente, el pie, pero no ahora, no ahora, acordate, lo dijimos, aquello de la escaleta, funciona, digamos, también para la novela, en este caso, porque de repente, no vas a derecho, a la mañana siguiente, o esta misma noche, no, no, pone acá, por ejemplo, una escena, podés poner tranquilamente, el diálogo, con el, con el, con el seminarista, el padre, aclarar un poco más, qué es lo que pasó, con Pablo, y la esposa del señor Muñoz, ¿ves? aclarar un poco, que eso quedó, bastante nebuloso, y después, recién ahí, en el, ponele, en el cuarto, quinto capítulo, o no sabemos, a lo mejor, ese encuentro, se da, en el último capítulo, de la novela, y lo tuviste al lector, todo el tiempo, en una trama, que, contempla, 35, 40 años, de la vida del Perú, ¿es ambicioso? Sí señor, yo soy ambicioso, y quiero, para mi gente, quiero lo mejor, se me ocurre, se me ocurre, a lo mejor de esto, sale una novela, que va a dar que hablar, ¿por qué no? Así que hay que buscar, por ese lugar, ¿estamos de acuerdo? Fenomenal, ¿alguno tiene alguna cosa, que aclarar? Dios, perfecto, bueno, Dios hay uno solo, es fuerte esto, claro que es fuerte, vos te crees que acá, como dijo una, una pelotuda, cuando vino de visita, ¿sabes lo que me dijo la mina? Primera vez que para alabarme, me putean, ¿sabes lo que me dijo? Ojalá que esté escuchando este programa, me dice, ah, pero acá se trabaja en serio, no, no, dijo, ah, pero esto va en serio, dijo, cuando después, cuando terminó la clase, ¿y qué pensabas? ¿Que venías a aprender a coser una media? Increíble, hacer amigos, claro, exactamente, eso es otra de las funciones de los talleres literarios truchos, hacer amigos, en el ambiente literario también suele pasar eso, yo prefiero hacerme amigo de los lectores, y no de mis colegas, y ahora decíamos al final, es una ley importante, no me imagino un taller en joda, casi, claro, sí, Fabián, sí, vos sabés la gente, la gente que no pisó nunca un taller, dice eso, porque la gente que viene de otros talleres, me dice, ah, pero Marce, hay talleres para conseguir pareja, claro, este, es un ambiente muy, muy peculiar, este, más que peculiar, y son conocidos por esos alumnos, sí, yo conozco también un coordinador de taller, que en una clase se prendió un porro, y le estiraba onda a las alumnas, yo eso lo conozco, ojalá, digo, insisto, que esté escuchando este programa, este, pero Fabián, vos estás muy malcriado, porque, gente que viene de otros talleres, ay, a mí este cuento me dijeron que estaba todo bien, viste, y de repente aparece el, el ogro de la calle Borges, y le dice que no tiene ni pie ni cabeza el cuento, ¿ves? y le dice por qué, y le muestra cómo hacer para que tenga pies y cabeza, pero miren, una, una palabra dicha a tiempo, cambia una vida, así es la historia, tenemos un novelista en ciernes, y un cuento, que, hay que darle las gracias, pero, ¿por qué? porque dio pie justamente para esta maravilla, bueno, los quiero mucho, muchachos, y la seguimos con Tuti, y, ah, Amparo Medina, recuerden este nombre, muy importante, una guerrillera colombiana, que, es la conversa exactamente, tal cual, tal cual, Amparo Medina, yo la conocí en persona, en una charla, una mujer que de armas sabe más que yo, desde luego, porque las usó para matar gente, y, este, y después, siguiendo el camino lógico, fue empleada de la ONU, para, y de organismos internacionales, con la misión de implantar el aborto, en América Latina, ahí se dio cuenta la, la mujer que, había una coherencia enorme, entre el capitalismo, y el comunismo, se abrió, justamente, de su, de su militancia, dejó las armas, dejó la lucha pro aborto, y ahora se hace una, encarnizada defensora, de los derechos del niño por nacer, investiguenla, y van a ver que, no, no es tarde para cambiar, cuando uno se da cuenta, cuando está en el corazón del horror, qué significa, este crimen abominable, nos despedimos, si Dios quiere, hasta el sábado próximo, lo seguimos con todo en esto, muchachos, que es canal, taller de corte y corrección, me despido del grupo, y me despido también, de nuestra querida audiencia, gracias por todo, y hasta pronto, gracias gente, un gusto siempre, gracias Agustina, por la visita, Luqui, no seguimos viendo con tu tío, hasta el sábado, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a vosotros, saludos. Gracias a vosotros, Gracias por ver el video.